Ay, amigas, ¿sabes que llegaron los gringazos al crucerazo Leticia? ¿Será, amiga? ¿Sería? Ya me voy a ir al puerto a comprar mi page. Ay, pa' arriba porque pa'lante es pa' allá. Bessie, ¿usted ha visto esos pages que dan visa? Lady, 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 lady. Yo, mister, acá fue mi visa. Oh, it's raining, it's raining. Excuse me, ¿sabes dónde está el Parque Santander? ¿Qué, mister? ¿Qué jera me estarás diciendo allá a vuelta? Ah, mister, sí, yo trapear, yo barrer, yo viajar, Santa Rosa, Iquitos, todo eso, mister. Oh, lady, lady, I don't understand. My name is George. What's your name? Ay, qué bonito tu nombre, gringuito, mister. Yo, I am, I am Fidelina. Yo soy de allí donde que te dije de la I am from, la frontera. Ah, ok, ok, ok. 5 p.m., I will be here at 5 p.m. Ya, abuelto a ir pa' la journa y 5 p.m., gringuito. Yo, ya vengo a ir por mi maleta, la visa. Usted no me deja el crucero, mi gringuito me va a dejar, mi mister. Ñañita, Fidelina, vamos, vamos, que se nos va la lancha. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya vuelto puro atraso, Jorge. Luego tú me dices que era gringuito pa' la cara. Ñañita, yo soy Jorge de Chimbote. Ay, ¿cómo así, amor? Usted dijo que era, que era George, mister, y ahora me está diciendo que es de Cambayoconcha, chinquiyoconcha. Uy, no, amor, yo quería mi visa, amor. Hasta luego, bye, bye.